...rápidas moleculares no ven la luz, porque dice Málaga Trillo que solo ha servido ese financiamiento de 622 mil soles para validar y dejar operativo listo, no operativo, listo el, vamos, todo el kit de lo que significa hacer una prueba molecular rápida y lo que faltaría ahora es producirlas en masa y que eso requiere dos millones de dólares, dice, como mínimo, porque habló un momento de cinco. Muy bien, vamos ahora a conversar rápidamente y sin corte con el congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizar Saburu. Les dije que, al comenzar el programa, Fuerza Popular también se ha reunido con la premier Mirta Vázquez en la víspera. Congresista Lizar Saburu, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Encantados. Cuéntenos en qué término se ha desarrollado la reunión. Entiendo o anticiparía que hay condiciones que ustedes le han planteado, le han puesto sobre la mesa a la premier Vázquez para otorgarle el voto de confianza. Cuéntenos cuáles son y qué reacción tuvieron de ella. Al respecto, Jaime, yo no he estado presente en esa reunión. Nosotros sí que esa reunión ha sido el día de ayer y le vamos a tratar después del pleno de una reunión de bancada que lamentablemente no se ha realizado, con lo cual no puedo adelantarte en nada al respecto. Ah, ya. ¿Ni han coordinado por WhatsApp ahora que está tan de moda? ¿No han tenido nada? No, no hemos ampliado al respecto. Nosotros tratamos las cosas en las reuniones de bancada y actuamos en base a consenso. ¿Y tiene alguna opinión sobre otorgarle o no el voto de confianza a la premier, Mirta Vázquez? Yo entiendo, Jaime, que la premier está yendo hacia un sentido. Y entiendo que no es el sentido, no es la orientación de vida. ¿Qué significa eso? No podría adelantar más, salvo que, bueno, que ella va a por unos cambios. Pero yo iría más allá. Yo creo que ella debería de buscar más idoneidad en ese gabinete. Yo creo que, a ver, Jaime, tenemos 80 días ya, un poco más. Estamos en una lucha acá de coacciones entre poderes. Y cuando tenemos 80 días ya perdidos de poder tomar acciones directas para dar medidas y soluciones a nuestras poblaciones necesitadas. Entonces, yo ayer, en ese sentido, en pleno pleno, me he acercado a las bancadas de Perú Libre. He conversado con varios congresistas y hemos intercambiado opiniones siempre desde el punto de vista del respeto. Y la verdad, conversar de esa manera es agradable. Y llegamos al consenso de que hoy estamos perdiendo días, días preciosos, seguimos teniendo niños sentados en una piedra en las escuelas, Jaime. Entonces, esto tiene que cambiar. Tenemos poblaciones que hay inacción por parte de ministerios que, por ejemplo, por hablar de salud, estaba conversando con el congresista de Piura, Reville, con el congresista Castillo de mi grupo parlamentario, y me dicen que hay, por ejemplo, un colegio. Siete años para construirlo. Y todavía sigue abandonado, con tres constructores que han pasado por ahí. Y lo mismo, pues, las necesidades en cuanto a la sanidad en las poblaciones del norte. Es una cosa terrible, Jaime. Yo he estado acercado a Piura en el mes de julio, y si a ti te da una apendicitis en una zona de un pueblo del norte, agárrate. Hasta que te llegues a la ciudad. Porque si no, te coge la penitonitis y ahí quedas. Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que poner foco en el ciudadano. Y dejar esta lucha y estas pugnas. Exacto, exacto. Mire, coincido con usted, y agregando algunos temas más a la discusión, aprovechando y agradeciendo su presencia, por cierto. Hay quienes también... A mí es un honor estar en tu programa porque te he visto mucho. Muchas veces. Muchas gracias, muy gentil. Le decía que también hay quienes creen que haberse ocupado de una manera tan vertiginosa o rápida en regular la cuestión de confianza ayer en la sesión del Pleno y no tomar en cuenta el proyecto que había dejado Mirta Vásquez para regular no solo la cuestión de confianza, sino también la vacancia presidencial, como que no era el momento o no era la manera de ir tan rápido justamente habiendo temas como los que usted está exponiendo esta noche. ¿No crees? Sí. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Nosotros no las tratamos juntas. Son tratamientos distintos. La norma insistida es un desarrollo constitucional y la otra es una reforma constitucional que tiene otro procedimiento y votación. Entonces nosotros también percibimos, tú sientes como el devenir de las cosas, entonces hay que actuar de manera rápida y sobre todo... ¿Cuál es el devenir de las cosas? Lo que se ha probado ayer es una forma de reforzar la democracia y que hay un equilibrio verdadero. La narrativa de la izquierda a mí me da mucha pena porque ellos dicen que con la aprobación de la cuestión de confianza estamos yendo por la vacancia. Y eso es algo falso. Nada más alejado de la verdad, Jaime. Con la norma insistida se busca recuperar el equilibrio y generar paz social e impedir que el Ejecutivo emplee malas prácticas que ya han ocurrido en el gobierno de Vizcata. Claro. Tenemos que tener buenas prácticas. Nosotros tenemos que... Y una cosita. Tenemos que ser un... Leyó usted... Descendes y correctos en el proceder. Leyó usted el recorte del foco que dice que hay un grupo de empresarios, una cofradía del Pisco, le llaman, que estaba haciendo como un pozo para promover marchas, movilizaciones y con ello impulsar una desestabilización del país para llevar adelante una vacancia presidencial. ¿Ha visto usted algo de ello? No tengo nada de conocimiento y no me parece que sea una buena idea porque no sirve desestabilizar a este país. Nosotros deseamos que el señor Castillo enmiende rumbo, ponga ministros probos y deseamos que tenga un brillante gobierno. Mire, le leo para resumir un poquito. Dice, el foco accedió al chat de la cofradía del Pisco, empresarios que coordinan traerse abajo al gobierno y que dicen ser capaces de subvencionar cierres de carreteras para sacar al comunismo. Parece que es de los dos lados, ¿no? Digo, la confianza y la vacancia. Mira, la sociedad civil se ha movido en ambos sentidos. No apoyo este tipo de medidas porque se puede salir de las manos y no queremos ningún tipo de pugna fraticida. Todo lo contrario. Pugnamos por la unión. Queremos estar unidos. Siempre converso con compañeros congresistas y les digo, el momento en que Farfán le mete el gol a Nueva Zelanda, éramos un país cohesionado y unidos en un solo sentimiento. Eso tenemos que buscar. Tenemos que ensalzar y proponer a los medios de comunicación que nos ayuden a ensalzar y a promover el civismo, los valores patrios, el enaltecimiento a nuestras fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado y dar más civismo a la población. De esta manera yo creo que vamos a recuperar muchos valores que tenemos perdidos actualmente. Exactamente. Oiga, y hablando de lo que ha aprobado ayer el Congreso, esto de regular la cuestión de confianza, como le decía, ¿ve usted o pronosticaría usted o qué piensa que puede pasar en el tribunal porque el gobierno va a llevar una demanda de inconstitucionalidad? Han anunciado ayer ello. Y ya el tribunal se ha pronunciado anteriormente, el doctor Blume Fortini cuando era presidente del TC dijo que no se puede regular la cuestión de confianza. Entonces hay como precedentes. En un ratito viene Luciano López, le recomiendo verlo, porque es un distinguido, muy lúcido, prolijo abogado constitucionalista que va a tratar de explicar esto. ¿Cree que va a tener éxito, que el TC les va a dar la razón, les va a inclinar la balanza y va a aceptar, admitir esta regulación de la cuestión de confianza? Yo creo que sí, porque evitemos ya, pongamos por favor, voto a las coacciones de un lado a otro y pongámonos, y yo creo que el TC y sus miembros tienen que ser conscientes de la situación de Perú y de sus gentes. Entonces, yo creo que van a proceder de manera positiva, Jaime. Por favor, ya esto tiene que parar, ya. Vamos a remar, por favor, todos juntos con un solo norte, que sea el Perú. Basta, basta de pérdidas de tiempo. Muy bien, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu con nosotros de Fuerza Popular. Gracias, señor Lizarzaburu. Un placer estar en su programa, Jaime. Buenas noches. Hasta la próxima. Vamos a la pausa y ya lo adelanté. Vamos a conversar con el abogado constitucionalista Luciano López para tratar de entender qué es esto de la regulación, qué exactamente es lo que puede plantear el Poder Ejecutivo como cuestión de confianza, por qué el Poder Ejecutivo va a ir al Tribunal Constitucional, qué ha dicho el Tribunal Constitucional antes, porque decisiones del Tribunal Constitucional se tienen que tomar también con precedentes. Ojo, porque nada está dicho.